Hola, mis niños y tiendas hermosos, ¿cómo están? Espero que muy bien y listos y dispuestos para una nueva aventura. Aventura, dice este video, dice, comencemos la aventura de la lectoescritura. Esta imagen ya la revisamos en un video anterior, ¿cierto? Es el señor estudioso. Sobre él se trata y sobre lo que nos va a enseñar. Para eso, primero les voy a mostrar sus emojis que ya ustedes conocen, las normas que tenemos que tener antes de realizar cualquier actividad. Todas las expectativas para que nos salga súper bien. Asociar algunos fonemos a sus correspondientes grafemas. Ese es el objetivo. Ahora veamos la habilidad. Cuando nosotros hablamos de asociar, siempre hacemos como de unir, ¿cierto? Una cosa con otra, asociando. Fonemas, en inglés lo vimos que eran los sonidos de las letras, sonidos. Y los grafemas, que eran cómo se escribían las letras. Entonces, ese es el objetivo. Asociar algunos fonemas a sus correspondientes grafemas. El señor estudioso ya lo conocemos, ¿cierto? Escuchamos su canción. Él investigó sobre todas esas letras. Imagínense cuando nosotros podamos aprenderlas todas. Obviamente, conmigo solo vamos a aprender algunas. Las letras, como por ejemplo el señor panadero, que ya lo comenzamos a ver. Que su sonido es, p, 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 pueden repetirlo ustedes en casa. P, p, golpecitos en los labios. El lechero, que su sonido es, a, la lengüita toca el paladar. A, la señora de la montaña juntamos los labios y le hacemos, mmm, mmm. Mmm, y la señorita de silencio, ¿qué hace? S, 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 s. Muy bien. Esas son algunas letras que espero que podamos ver a distancia. Y hay más que cuando nos juntemos muy pronto en el colegio podamos seguir viendo las demás. Ahí está lo que ustedes ya hicieron del señor panadero. Les presenté su libro de lectura, ¿cierto? Hicieron la primera actividad y pintaron este letrerito. Guarden el letrero porque lo vamos a ocupar en una actividad que viene más adelante. Entonces, yo también les voy a comentar de qué se trata. Y ahora lo que ustedes tienen que hacer es unir. Y aquí tenemos las sílabas iniciales. ¿Qué dirá aquí? Pa, pa, pe, pi, 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 po, po, pu, pu. Muy bien, espero que lo hayan hecho conmigo. Y aquí hay diferentes elementos, objetos, imágenes que comienzan con cada uno de estos sonidos iniciales. Ustedes van a tener que tomar un lápiz de color y van a unir la primera sílaba. Pa. ¿Con qué? Con patín. Muy bien, porque patín comienza con pa. Les voy a nombrar los otros elementos. Este ladito se llama polo, polo. Como forma de paleta se llama polo. Este es un pulpo, pulpo. Este es pelo, pelo. Y este es pie, pie. Muy bien. Les voy a dar otro ejemplo. Po con polo. Los demás lo hacen ustedes ahorita porque yo sé que pueden. Y ahora vamos a repasar la lectura. La vamos a repasar juntos y ustedes también tienen que repasarla en casa con algún adulto que les ayude. Vamos a hacerlo juntos. Ahí que dice pu. Estas sílabas que vamos a nombrar primero se llaman sílabas directas porque está la consonante que es la letra pu. Primero. Entonces hacemos pu. Pu. Aquí está tomada de la mano y aquí está separadita. ¿Se acuerdan cuando les hablé de los tipos de letra? De los trajes del panadero. Ahí está. Sigamos. ¿Qué dice ahí? Pa. Y acá. Pa. Pi. Pi. Po. Po. Pe. Pe. Ahora nos vamos a las otras sílabas que la vocal está primero. Por lo tanto tenemos que nombrar la vocal primero y después la consonante. Y esas se leen así. ¿Qué vocal es esta? Muy bien. Y decimos up. 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 Ip. Ip. Op. Op. Ep. Ep. Espero que lo hayan hecho muy bien y junto conmigo. Acá tenemos unas palabras que también, gracias a que aprendemos a leer estas sílabas que están aquí arriba, podemos aprender a leer estas palabras. A ver, este perrito tiene un nombre muy particular y se llama pi. Po. ¿Cómo se llama el perrito? Pipo. ¿Quién es este personaje? Ahí dice pa. Pa. ¿Qué dice? Pa. Pa. Pi. Pa. ¿Qué dice? Pipa. ¿Y ahí qué dice? No dice pollito. ¿Cómo hace el pollito? Pi. O. Pi. O. Pío. Pío. Espero que lo hayan hecho muy bien junto conmigo. Ahora tienen que hacer la actividad, pero para eso les voy a mostrar aquí con mi pantalla cómo se escribe la letra P. De este puntito de inicio se hace como un uno. Hacia arriba y luego hacia abajo. Y después vuelve a subir por el mismo lugar, por el mismo lugar. Va hacia arriba a hacer una gran montaña, pero en vez de cerrar una guatita, se va para el lado porque quiere tomar a las vocales de la mano. ¿Ya? Ustedes pueden colocar su dedito en la pantalla y repasarlo una y otra vez. Y ahí está la actividad, que es repasar estas sílabas escribiéndolas. Pu. La repasan tres veces. Talan los puntitos, así que solamente unir los puntos. Pa. Pi. Pi. Po. Pe. Me va a ser muy difícil hacer un dictado a distancia, así que solo necesito que la repasen en casa. Y bueno, si la mamita, el papito o la abuelita, quien nos ayuda, quiere hacerlo un dictado, mejor todavía para ver si ya se la aprendieron. Les vuelvo a reiterar que están las páginas del libro de caligrafía, por si alguien quiere ir trabajando también en ese libro. No tienen que hacerlas todas, vayan de a una, porque todavía nos queda harto trabajo por hacer con la letra P. y los invito a escuchar esta canción. El señor P ya no es el peluquero, pues nadie quiere que le corte el pelo. El señor P es ahora panadero, vende pasteles por muy poco dinero. Cada día en la pa-pa-pa-panadería, postres cocinará y la familia real con alegría se los comerá. Los reyes, los príncipes y el panadero, se ponen a hablar todos al mismo tiempo. Y yo lo entiendo, pepa, pipa, pío, pupa, papá. Estaba entretenida la canción, ¿cierto? Yo sé que algunos el año pasado la escucharon y la tenemos que aprender, ¿ya? Así que la vamos a escuchar varias clases para poder aprenderla. Esta actividad no es para ahora, ¿ya? Le estoy dando los materiales porque es la que vamos a preparar. En un próximo video les voy a enviar yo cómo se puede hacer esta actividad por etapas, ¿ya? Es un cartel de las sílabas, por eso les dije que guardaran donde estaban los cuatro tipos de letra P. En un próximo video, ¿qué necesitamos para, aparte de los útiles que aparecen aquí, tijeras, lápiz, pegamento, seis cilindros de papel higiénico. Bueno, los que no han juntado todavía lo pueden hacer. Y restos de lana. Van a ser poquitos de lana, así que no necesitan mucho. Les mando mi corazón un beso y un abrazote grande. Cuídense mucho, los quiero.